Saludos para todos, bienvenidos, es un gusto como siempre de presentarles las noticias por Canal 13 para toda la ciudad y también lo hacemos para Canal 25 en TV Cable de la localidad de La Cruz y Canal 49 a través de la televisión rural. Dicho esto, damos paso a los adelantos, algunos títulos que estaremos desarrollando en esta nueva entrega de Telenoticias. Decirles que estuvo el Intendente Municipal con el dialogamos acerca de su gestión. Está a pocos días de abandonar la comuna para presentarse en lo que es la reelección como uno de los candidatos del Frente Amplio. Compartiremos imágenes y notas de lo que dejó el primer festival de jineteadas a nivel internacional celebrado en las afueras de la ciudad, concretamente en el local Cruz Alta. En el ámbito también de otras actividades que dejó el fin de semana, se eligió la Reina del Verano 2010 en su octava edición. En el programa agropecuario tendremos la palabra del operador local, hablándonos acerca del mercado lanero y también de los cueros. Hablamos de Fabián Soca. Y en el deporte compartiremos la nota junto al arquero sarandiense que integra la selección de Florida Capital Martín Britos.